Sonrisas y buen ánimo en el entrenamiento de La Roja, los internacionales de Vicente del Bosque protagonizaron este domingo en Curitiba una práctica intensa antes de viajar a Río de Janeiro. Y en la rueda de prensa nuevamente el reclamo de un grupo que no cree en el fin de una era. No creo que se pueda considerar a esta generación por terminada, sino que todavía tenemos vida. Queremos demostrar y tenemos una oportunidad perfecta para poder hacer lo que tenemos muchas cosas que decir y que todavía podemos competir. También el respeto a Chile, un rival ante el que España tiene el objetivo de hacer olvidar su desastroso debut. Muy valientes, de ir a por el rival, no intenta esperarte, no intenta especular, son muy agresivos, muy intensos y lo conocemos muy bien, ellos también nos conocen bien. Para el encuentro ante Chile, del Bosque ensaya una nueva estrategia táctica, abrir el campo, toque con velocidad y profundidad, claves para buscar un triunfo con diferencia de gol.